Buenas tardes a todos, a Rechal de Industri y bienvenidos al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Hoy 7 de junio, que es el aniversario, como sabéis todos, de la primera víctima de ETA, José Antonio Pardines, vamos a conmemorarlo de una manera muy especial y muy diferente, con un diálogo intergeneracional entre un autor consagrado, como es José Ángel, y dos lectores jóvenes, y en medio está nuestra amiga Roces Valles, joven todavía, pero profesora de los primeros, que va a ser de maestra de ceremonias. Bueno, ella os explicará cómo ha planteado el acto y cómo se va a desarrollar. Muchas gracias, Gaisca. Bueno, gracias lo primero a José Ángel por escribir la novela, que es lo que nos trae aquí, y al Centro Memorial por organizar el acto. Y a Valeria Rufo y a Ser Aldea, que luego los presentaré, por dejarse engañar un poco para venir hoy aquí y hacer algo un poco distinto a una presentación, a una reedición al uso. La idea es, como ha dicho Gaisca, plantear un diálogo, una conversación, no tanto una entrevista, aunque nuestros dos jóvenes ponentes son periodistas y tienen muchas preguntas que hacer, como veremos. Pero antes de presentarles, me gustaría arrancar este acto con unas líneas del comienzo de la novela. Me perdonarás, José Ángel, porque he reducido un poco, he quitado algún párrafo y alguna palabra para captar un poco la esencia. Habrá mejorado, entonces. No creo, pero... Era el primer día que había vuelto a hacer lo que quizá nunca debió dejar de hacer, dijeron algunos. El primer día que se había vuelto a echar al hombro su chaqueta más raída y el viejo morral de hacía 20 años, camino del silencio del río y el trabajo de la huerta. Pero al llegar a la huerta, todo estaba allí perdido, abandonado, dejado de la mano de Dios, se dijo. Dejado de la mano de Dios, se repitió varias veces para su fuero interno, pensando quizás en algo más que en aquella tierra. Pero ¿por qué se dirá la mano de Dios, si es la nuestra la que deja abandonado y echado a perder, la que cultiva y mejora y hace crecer, y también la que empeora y destroza o echa a perder? Se preguntó. ¿Acaso es ella la que pone o quita de las nuestras la azada con que recomponer unas lindes o traer a sazón una tierra? Y es por tanto también ella la que a veces pone una azada, pero otras no es una azada, ni una pala, ni un rastrillo lo que pone, sino que lo que pone es una pistola. Y si la mano de Dios pone en la mano del hombre, ¿son también sus ojos los que ponen en los nuestros? ¿Son también los ojos de Dios los que ponen el odio y el rencor o la estúpida cerrazón en los nuestros? Ojos que no ven arranca con estas preguntas. Son preguntas que se hace el protagonista, Felipe Díaz Carrión, cuando regresa a la tierra en la que vivió, en la que nació su primer hijo y de la que la familia se marchó unos años atrás, unos 20 años, si no me equivoco, en busca de trabajo. Vinieron al norte, como tantos otros, no se especifica a dónde exactamente. Aquí crecieron sus hijos, aquí su hijo mayor y su mujer sucumbieron a los discursos de la identidad, del fanatismo y de la violencia. Mientras tanto, Felipe Díaz Carrión se mantenía firme en sus valores, se convirtió en un resistente y eso le puso también en el punto de mira de quienes no aceptaban que otros pudieran pensar diferente. Son preguntas que el protagonista del libro se hacía en la primera edición, publicada en 2009, y que, lógicamente, sigue haciéndose en esta quinta edición, la quinta edición que presentamos hoy y que podéis adquirir aquí en la puerta. Son preguntas que se hacía un padre en un mundo posible creado cuando Beta todavía mataba y preguntas que podría hacerse hoy un padre aquí, en México o en Ucrania. El autor de esta novela, José Ángel González Sainz, o J.A. González Sainz, como firma y como llama a su yo escritor, ha conseguido crear una historia que, siendo local, se entiende y se puede sentir como propia en cualquier otro lugar donde perviva la violencia y en cualquier generación. Quizá esa universalidad viene en parte de la experiencia vital del autor. Escribió esta novela mientras vivía en Italia, pero es nacido en Soria y a Soria ha regresado después de pasar por ciudades como Barcelona, Madrid, Padua, Venecia, Trieste. Además de Ojos que no ven, que ha sido traducido ya a varios idiomas, el autor ha publicado otros libros. El último, la novela La vida pequeña, de 2021, y ésta se suma a Volver al mundo, Un mundo exasperado, y a los libros de relatos, Los encuentros y El viento en las hojas. También ha traducido varios libros en italiano y fue profesor de la Universidad de Venecia entre 1982 y 2015. Movido por el empeño de creación en hábitos culturales independientes, fundó en 1989 la revista de crítica Archipiélago y en 2013 el Centro Internacional Antonio Machado en Soria para la enseñanza de la lengua española y la cultura en español. José Ángel es profesor y director cultural del centro, donde, por cierto, sigue impulsando la creación de espacios de reflexión y de debate en torno a la violencia y el terrorismo en unas jornadas, en unos cursos de verano que organiza cada año en colaboración con el Centro Memorial. Este año esas jornadas, que se celebran en julio, girarán en torno al terrorismo y el mundo de la cultura. A su lado se encuentran Valeria Rufo y Asiera Aldea, que son, como he dicho, dos jóvenes periodistas recién graduados, que han venido para conversar con José Ángel acerca del libro y acerca de sus reflexiones en torno a la violencia, al terrorismo, su representación. Valeria Rufo es mexicana, nació en 1999 en Baja California Sur. Es licenciada en comunicación periodística por la Universidad Panamericana y llegó a España el año pasado en un programa de intercambio con la Universidad de Navarra. Allí cursó varias asignaturas del grado de periodismo, algunas relacionadas con la creación literaria y con las narrativas, la memoria, la representación de la violencia. Hoy reside en Pamplona y trabaja en un proyecto en la universidad. Asiera Aldea es navarro, de burlada, y acaba de concluir sus estudios de periodismo en la Universidad de Navarra. Trabaja actualmente en la sección de Cultura del Diario Navarra y ha colaborado también en otros medios. El año pasado publicó su primer libro, titulado Raíces, versos y prosas, que es un poemario en el que aborda distintas cuestiones sobre el amor, la mirada, el paisaje. Así que algo también tiene que ver aquí con nuestro autor. Entre sus puntos de interés profesional se encuentra el periodismo narrativo, así como la comprensión de diferentes sociedades que han experimentado la violencia. Valeria y Asier son dos jóvenes, son periodistas. Enseguida voy a cederles a ellos la palabra para que tengan el privilegio de preguntarle lo que quieran a José Ángel. Ella verá si quiere contestar. Y bueno, yo también invito a la autora que, si quiere, pueda preguntarles a ellos si tiene cualquier inquietud, sabiendo el perfil que tiene cada uno. La idea es no solo hacer una entrevista a nuestro autor, sino también establecer un diálogo. Después dejaremos algo de tiempo para que el público pueda intervenir y preguntar lo que considere y preguntar lo que quiera cualquiera de los ponentes. Pero para arrancar, antes de que pregunten nuestros jóvenes periodistas, me gustaría lanzar una inquietud que tengo a José Ángel. Y es como una novela como esta, sobre un tema duro, complejo, sobre la vida y el dolor de un padre que tiene un hijo que ha entrado en una organización terrorista. Y el camino, no voy a desvelar mucho más, el tema es duro y la lectura creo que también es compleja, el estilo es duro, muy reflexivo. Como una novela como esta, con estas características, llega a una quinta edición, porque queremos saber la clave. Bueno, no hay ningún secreto. Muchas gracias. No hay secreto ni clave. Vamos a ver, la idea de escribir una novela sobre la violencia, en general sobre la violencia a lo largo de las generaciones y en particular sobre la violencia en el País Vasco, me rondaba ya desde hacía muchísimos años. Creo que te lo expliqué el día que nos conocimos. De hecho, no es la primera vez que en mis libros toco el problema. Lo había tocado anteriormente en Volver al Mundo, que probablemente sea mi novela por lo menos más amplia y yo creo que también mejor. Quien ha leído esa novela, que va a salir ahora en edición barata, en segunda edición, en septiembre, verá que ahí la novela es de otra envergadura mucho mayor, pero hay un problema incrustado, que es como siempre el problema de los jóvenes de mi generación y de la fascinación por las ideologías. A mí eso siempre, yo caí fascinado por una ideología que me parecía como a todos la mejor y más extraordinaria y en un determinado momento, pues, descabalgué de ello. Entonces, ese fenómeno mental, sentimental, del descabalgar de una ideología y tratar de comprender los mecanismos de la fascinación y los dispositivos que proponen ideas ilusionantes o ideales ilusionantes, siempre me ha preocupado. De la misma forma que me ha preocupado siempre muchísimo todos los totalitarismos del siglo XX. Es decir, la historia del siglo XX me parece que es una asignatura que yo el día, lo digo siempre, el día que conozca algún ministro de algún gobierno que valga la pena, entonces le propondré que hay que introducir la asignatura siglo XX, pero para todas las facultades, desde la de medicina hasta la tal. Es decir, tratar de comprender los totalitarismos que han destrozado a generaciones enteras europeas me parece fundamental y sobre todo los mecanismos por los que se llega a esos totalitarismos. Que no quiere decir que se reproduzcan el día de mañana, pero sí que cuantos más pasos demos copiando esos mecanismos, más nos acercamos a esos abismos colosales como nunca la humanidad había vivido, que son los abismos del siglo XX. Todas esas cosas me interesaban mucho. En volver al mundo, lo que toqué es el... Quien sabe, por ejemplo, o Gaizca o Florencio, que entienden sobre la historia de ETA, podrán identificar inmediatamente que se trata de un grupo de los comandos anticapitalistas. Lo que pasa es que yo extraigo datos de la historia y luego con ellos compongo una historia, en este caso más o menos mítica. Pero es perfectamente identificable una operación determinada que narro en la novela. Incluso algunas personas podrían llegar a identificarse. Entonces, no es la primera vez que trato ese asunto. Lo que sí quería hacer es tratar de escribir una novela corta, para mí, aunque sean 120 páginas, pero es una novela corta. Es decir, que tiene todas las características de una novela corta. Entonces, las características son que hay prácticamente solo uno o dos personajes un poquito elaborados y los demás están perfilados porque no da tiempo. No da tiempo máximo cuanto que la cifra del libro es siempre el dos y entonces las cosas se repiten. El norte y el sur, ir y volver, tal. Algunos fragmentos se vuelven a repetir con variaciones. Pues mi escritura es una escritura muy musical, donde yo necesito ciertas repeticiones, como una especie de fuga musical. Entonces, pues bueno, quería concentrar muchos temas. Quería concentrar el tema de la destrucción de una familia. La familia acaba el hermano contra el hermano, el padre contra el hijo contra el padre, el padre contra la madre. Entonces, es la implosión, la destrucción total de una familia, junto con el problema de la violencia, con unas características. Es decir, que cualquier español o cualquier vasco pudiera reconocer que se trata del problema de ETA, pero que al mismo tiempo cualquier mexicano o cualquier uruguayo pudiera leerlo con la clave de su país. Entonces, siempre cuento, a lo mejor te lo he contado también, que una de mis mayores satisfacciones es que en un college americano, hablando de la novela, se levantó una chica uruguaya y me dice, yo no sé lo que es ETA ni el País Vasco, ahora es la primera vez que oigo hablar, dice, pero yo he leído esto como si fuera la violencia de los montoneros en Uruguay y funciona perfectamente. Entonces, pues bueno, esto me llenas de alegría, porque efectivamente, es decir, yo normalmente es un proceso de realización, pero en determinado momento extraigo el último dato. Entonces, aquí, el último dato no me atreví a extraerlo, que es solo en un momento, digo, cuencas guipuzcuanas. Entonces, ahí quise dar un elemento mayor de reconocimiento, que no hacía falta, que no hacía falta, pero bueno, para que no hubiese la menor duda. Tenías en mente al crear la novela, la novela corta, esa universalidad, que se pudiera interpretar. Exactamente. Es decir, esa universalidad la busco siempre, aunque siempre esté hablando de Soria, yo siempre estoy buscando la universalidad de los problemas. Eso, por una parte, esos son dos de los niveles que quería incorporar. Y luego, bueno, vamos a ver, yo recuerdo, y me parece que también te lo expliqué, como hablando con Gutiérrez Aragón, por ejemplo, tras su película Todos estamos invitados, comentamos los dos el comentario de Fernando Sabater, que nos dijo a los dos más o menos lo mismo, bien pero tarde. Y entonces, bueno, yo creo que tiene razón, es decir, que Fernando, como muchos otros, probablemente de vosotros, pues, con toda la razón del mundo, se ha llamado a la puerta de los distintos colectivos, de los cocineros hasta los artistas, diciéndoles que, bueno, que pidiéndoles mayor implicación. Y la defensa, claro, yo podría haber dicho, bueno, ya lo he tocado en otros, en Volver al Mundo, que es del 2003, y la otra defensa es, bueno, es decir, los productos artísticos necesitan de más distancia, necesitan, porque no se trata de hacer, para mí, por lo menos, es decir, y además, lo que yo sé hacer, no se trata de hacer el relato de un crimen, el reportaje, que es más bien de periodista, el reportaje de un crimen, el recuento de un crimen en una familia, de un crimen a un amigo, sino que, desde mi punto de vista, se trataba de componer una obra literaria de categoría, sabiendo que solo si se alcanza una cierta categoría literaria, esa obra va a pervivir, no quiero decir que los reportajes o los documentales no pervivan, pero es otro nivel, y entonces el nivel estaba, había que buscarlo ahí, había que buscarlo como lo buscó Aramburo, o como ya Guerra Garrido, mucho antes que nosotros, entonces, bueno, se trataba de hacer una obra con, luego, para explicar un poco la tardanza, creo que fue a ti, a la primera persona, y creo que, no sé si es la única a la que se lo he comentado, yo quería hacer otra novela sobre el país mexicano, que es la que venía trabajando antes incluso de volver al mundo, pero, esa novela tenía un conflicto que no supe superar, en esa novela el tema era la venganza, el tema era la venganza de un amigo de un asesinado, que quiere emprender él por su cuenta, independientemente de la justicia y de los mecanismos democráticos, quiere emprender, entonces, ahí yo tenía un conflicto muy fuerte que no supe resolver, y el conflicto era entre el artista, para el cual el tema de la venganza es fundamental y es muy fecundo literariamente, desde Orestes, y yo había trabajado, había estado empapándome del tema de la venganza desde la Grecia clásica, pero por otra parte está el ciudadano, el ciudadano, José Ángel, no el J.A., el problema era que si por alguna casualidad esa venganza llama, aprende y alguna persona se venga, pues claro, yo como ciudadano me sentiría en parte responsable, entonces, es una novela que la tenía perfectamente urdida y llevaba años pensando en ella, pero no conseguí resolver ese dilema, entonces, bueno, me incliné, digamos, como por esta otra historia, estoy contento que haya funcionado y espero que siga funcionando. Perdona, pero ahora con lo que acabas de comentar, bueno, con lo que acabas de comentar es que me parece interesante que separas a estas dos personas, ¿no?, el autor y la, y que al final este es el resultado de no saltarte por esa otra idea, ¿no?, no explayarte por esa otra idea que tenías, pero en la novela de Ojos que no ven, yo por lo menos en el protagonista noto ciertos ecos que tal vez, como lo comentaste antes, son parte de tus vivencias personales, no sé si al final ese tono moralizante también, a ver, lo que quiero preguntar es en qué momento se retroalimentan J.A. y la persona, ¿no?, entonces, bueno, no sé. Sí, bueno, eso es, el debate es continuo, ¿no?, yo a veces me lo tomo de forma humorística, pero siempre llamo la atención, es decir, el autor del libro es J.A., yo soy José Ángel y nos llevamos a veces bien y a veces mal, yo suelo decir que él se aprovecha de mis vivencias y de mis experiencias, ¿no?, y cualquier obra, eso lo explicó muy bien, James Joyce, cualquier obra, yo creo que gana según la profundidad de la experiencia en la que haya sido elaborada, es decir, que hay grados de superficialidad de la conciencia o del alma o de la experiencia y bueno, que pueden dar lugar a ciertas obras de categoría, pero conforme se profundice más, ¿no?, conforme vayas bajando más en la elaboración, yo creo que puede aflorar una obra mayor. Has dicho moralizante, bueno, yo no le tengo ascos a esa palabra, pero el problema del protagonista es el, al menos así me lo planteé yo, es el problema del justo, el problema del justo que tiene otra categorización en toda la historia del siglo XX, ahí hay varias reflexiones que no recordaré, pero, por ejemplo, hay una reflexión de Primo Levi que me interesó mucho en, ¿dónde está?, en La Tregua, en una de sus novelas en que dice algo así como, no lo reproduciré bien, dice, los alemanes en general, hablando de la época del nazismo, dice, los alemanes no llegaron a sentir la vergüenza del justo que ve cometer un crimen cerca de él, ¿no?, y no sintieron el remordimiento de este justo ante la impotencia de su voluntad para conseguir hacer algo frente a ese crimen, ¿no?, entonces, yo creo que estas reflexiones cabría plantearlas en España y cabría plantearlas en el País Vasco, es decir, esa parte grande de la población, no tan grande como en Alemania, que no llegó a sentir esa vergüenza que siente el justo, la persona justa que sabe que por el hecho de ser hombre, él siente el agravio de los crímenes prometidos por otros, ¿no?, es decir, esa figura del justo me parece mucho más importante, mucho más fecunda, mucho más fuerte que la figura incluso del hombre moral, es decir, trabajar con la categoría del justo de Paul Riquero, trabajar con la categoría del justo de Primo Levi, me parece bastante más fecunda, ¿no?, ¿por qué?, porque, bueno, el hombre, la palabra moral parece que tiene cierto desprestigio en nuestras sociedades, hay a ellas, pero me parece más fecundo centrar en, y cuando yo pensé en Felipe Díaz Carrión, pensé en esa figura del justo, tenía que haber sido el justo más puro, no tenía que haber sido padre del asesino, pero, bueno, ahora que hablas de eso, del protagonista que es un hombre justo, es un hombre bueno, ¿no?, la idea del hombre bueno, y ya que estamos en el centro memorial de las víctimas del terrorismo, en esa construcción del personaje y de la justicia, ¿qué papel tienen las víctimas?, aunque él sea el padre del verdugo, digamos, y además es que en el, bueno, en la novela, tú has hablado antes de esa relación entre cómo construyes en volver al mundo sobre hechos reales o figuras reales una ficción, en el caso de las víctimas que aparecen en Ojos que no ven, yo veo claramente algunas figuras reales, ¿no?, de trash, de estos, ¿qué papel tiene si no me equivoco, pero me puedo equivocar porque tampoco la he corregido hace poco, pero normalmente mi forma de proceder es esa, es decir, no se puede decir que nada no tenga un correlato histórico, es decir, creo que entre las víctimas hay un profesor de derecho, Tomás y Valiente, hay un periodista acá en la calle y me parece que dicen y un madero y hay un policía, son las víctimas de este chico, ¿no?, entonces, pues bueno, de alguna forma no digo quiénes son, pero extraigo de ahí, ¿no?, lo mismo que la persona que pasa en un zulo durante un tiempo, pues bueno, un industrial, pero podría haber sido cualquier otro, pero incluso las medidas del zulo creo que son aproximadas también a las de Ortega Lara, me parece, en ese sentido no aparecen con sus nombres, pero yo creo que cualquier lector se puede identificar con ellas, ¿no? Claro, en esas pocas páginas es verdad que me interesan menos que la destrucción familiar, como he dicho yo antes, menos que el problema de la fascinación por las ideologías en momentos delicados de la evolución humana, por ejemplo, en la adolescencia, o en la primera juventud y demás, esos momentos de pequeño desequilibrio las ideologías proporcionan una oferta extraordinaria de ídolos, ¿no? En ese sentido hay una reflexión extraordinaria, no sé si os gusta, a mí me gusta mucho, incluso cuando no estoy de acuerdo con él, un filósofo como es Peter Sloterdijk, ¿no? O Sloterdijk, dicen algunos. Tiene innumerables libros extraordinarios para mí y casi todos ellos. Entonces, él habla en un determinado momento de las... Yo creo que hace ahí un parangón con las figuras de la conciencia desdichada de Hegel y él habla de las figuras de la conciencia equivocada que se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Entonces, habla de cómo el desarrollo de las civilizaciones es el desarrollo que se enfrenta y supera cuatro categorías. El error cometido involuntariamente, es decir, las personas nos equivocamos sin querer, la mentira provocada deliberadamente, las ideologías, la oferta de ídolos y el cinismo. Entonces, una civilización progresa cuando es capaz de enfrentar y superar estas cuatro figuras de la conciencia que se equivoca, que se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Bueno, me parece un esquema aplicable a cualquier momento. Es decir, cómo estamos de errores en nuestros gobiernos, en nuestras regiones, en nuestros países, a qué nivel estamos respecto a la mentira, yo planteo eso, no tenemos ya una población suficientemente adiestrada al deseo de que le mientan. Cómo estamos respecto al consumo de ideologías y cómo estamos respecto al ejercicio del cinismo. En ese sentido, a lo mejor hay civilizaciones que estamos yendo para atrás. Ese esquema me parece utilísimo y como no sé a qué venía bueno, había preguntado a ver si las víctimas tienen algún papel en esa construcción del hombre justo. Sí, claro, a mí me ha gustado trabajarlo desde ese punto de vista, es decir, qué le pasa a ese chico que es un chico como muchos otros tarras y demás, que viene de fuera de España y por qué motivos se convierte en eso. Entonces, bueno, yo creo que se podría elaborar muchísimo mejor, pero solo creo que tengo una página explicativa de esa fascinación de cómo las ideologías subliman, de cómo las ideologías suponen esa oferta de sublimación de los momentos delicados de la vida, de las crisis desde sexuales hasta de personalidad, es decir, bueno, cualquiera que haya hablado con algunos de ellos, cómo teniendo una pistola se siente uno más hombre o más seguro o más tal, cómo perteneciendo a la banda se sentía uno algo en su pueblo, ese tipo de cosas que se puede trabajar desde muchos puntos de vista, pero en todas es necesario la cuestión de los fines de la ideología, la hace fundamental. Uno de los asuntos que quizá a mí me ha llamado particularmente más la atención es, ya empezamos con el título Ojos que no ven, que ya bastante sugerente, propone muchas cosas, yo quería preguntarte de quiénes son esos ojos que no ven, a quién te refieres, ya en el libro se va un poco apareciendo, pero me llama la atención el tema de la mirada, que no vemos quizá demasiado cuando suceden estos asuntos. Sí, el tema de la mirada es esencial, es decir, los ojos que no ven son parte de todo ese magma de personas que lo que Jasper llama las pequeñas faltas, que en sí mismo no son ninguna de ellas importantísimas, pero que el caldo de cultivo de las pequeñas faltas morales determina el que puedan crecer luego los crímenes y las grandes culpas. Y entonces, dentro de ese magma de las pequeñas faltas morales están todos esos ojos que han mirado para otra parte, que no han querido ver, que se han querido engañar, que no han querido sentir esa vergüenza del justo por las cosas que no comete él, pero se cometen en el ámbito en el que él vive. Entonces, bueno, son todas estas personas que han mirado para otra parte, que han justificado un poquito, que han promovido un poco más, muchas veces, que han contribuido a, cómo decirlo, a esa atmósfera colectiva donde las palabras son ambiguas, donde no hay una claridad de distinción entre el que comete y el que sufre. Entonces, esa pátina de ambigüedades que son las que permiten luego todo este tipo de cosas. Una sociedad extremadamente moral donde la mayor parte de la población no ha permitido este caldo de cultivo de la ambigüedad, del cinismo, del mirar para otra parte, tal, es poco probable que dé lugar a esos crímenes de forma colectiva. Entonces, son todos esos ojos que no ven. Bueno, un poco también pues este libro realmente se publica en 2009, ¿no? y bueno, después de 40 años de los asesinatos de ETA, ¿por qué en ese momento decide de escribir sobre estos temas? No, ya te decía, yo, en Volver al Mundo que es del 2003, es decir, escrita antes, pues ya aparece ahí el problema de la ideología y el problema de ETA en el ámbito de los comandos anticapitalistas, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que los años de la vida se pasan muy rápidos y desde que uno decide voy a hacer esto hasta que a veces lo hace, pues claro, pues pasa una serie de años que, bueno, es así, ¿no? Pero no es que haya pensado en ese momento, llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Pensando en escribir algo sobre el problema de la violencia en el País Vasco. Has mencionado el tema de que a veces para abordar una historia es importante en cierta distancia, no solamente en este caso, la obra tiene una particularidad, no solamente temporal, sino también física, en el momento en el que escribes la novela, si mal no recuerdo, estás en Italia trabajando. Entonces, quería preguntarte un poco qué es lo que te anima a escribir sobre en esta realidad de esta tierra en una distancia, en un país tan lejano como puede ser Italia, ¿qué aporta esa distancia? También física, y no solo temporal. Bueno, es curioso, muchas veces nos han dicho pues, Patria se escribió en Alemania, ¿no? y con la distancia que hay en todos los sentidos y esta novela se escribió en Italia. Puede ser una casualidad o puede ser que, bueno, hay más distancia, se puede estar más seguro, qué sé yo, ¿no? El asunto, no sé si es ese, es decir, yo creo que eso ha podido ser una casualidad, Además, hoy día esas distancias pues son poca cosa, no es como hace años, ¿no? El asunto es el interés que uno haya sentido por las cosas que pasaban en su país, es decir, no solo cualquier vasco, sino cualquier español sabe que este ha sido el peligro más importante para la democracia en nuestro país, es decir, eso es así, ¿no? Es decir, se ha estudiado muy bien por alguna de las personas que estáis aquí y toda la labor del Centro Memorial pues es señalar también eso, es decir, que justamente ETA empieza a asesinar con mayor contundencia y con un abanico mayor entre sus víctimas a medida que la democracia española se va consolidando, ¿no? Es decir, la democracia española se consolida frente a ETA, ha sido un fenómeno importantísimo para cualquier español de cualquier generación, ¿no? Por eso el hecho, y ahora sí que os pregunto un poco a vosotros, ¿no? el hecho de que entre la juventud todo eso que pasó, no solo los crímenes y las víctimas y el entorno de esas víctimas, sino el peligro que supuso para nuestras instituciones, el hecho de que se haya olvidado de una forma tan rápida, a mí me llena de asombro y de preocupación, ¿no? Es decir, hay un olvido claro, es decir, que muchas veces ante la contundencia de los hechos, pues uno o unas generaciones tienen que tomar su distancia simplemente para poder respirar, ¿no? Pero esa distancia no quiere decir nunca olvido, ¿no? Es decir, el olvido es necesario, el olvido es fecundo hasta cierto punto, pero hay que, el olvido, digamos, sentimental, el olvido de la angustia que se siente, pero el olvido de lo que sucedió, ¿no? A mí me preocupa inscribir este tipo de olvidos o de distancia de la juventud, incluso de toda la sociedad, en la filosofía fundamental de nuestra época, que es el postmodernismo. Este encaje sí que me parece peligroso. Vamos a ver si me explico. desde 1979 que apareció la condición postmoderna de Lyotard, que es el pistoletazo, digamos, histórico en la historia del pensamiento del postmodernismo, la filosofía predominante, y eso, y decir la filosofía predominante no quiere decir la filosofía predominante en las universidades, o lo que está de moda en las universidades, sino ese humus ideológico que sin demasiada conciencia muchas veces fundamenta nuestros actos. Y nosotros estamos en la sociedad de esa forma de nihilismo que es el postmodernismo, donde todo vale, donde muchas veces es igual a una cosa que la contraria. El extremo de esto, de que muchas veces es igual a una cosa que la contraria, ¿por qué la realidad del dato y de la cosa concreta se nos ha evaporado? Es decir, el postmodernismo es la marcha de huida de la realidad. Todo mi último libro que es la... ¿cómo se llama? La vida pequeña es una búsqueda de lo real, ¿no? Es decir, que una búsqueda no ingenua, es decir, una búsqueda de que, aun sabiendo que las cosas son fundamentalmente la imagen que tenemos de ellas, el relato que tenemos de ello, que en cuanto hablamos de las cosas ya jugamos en el terreno de lo simbólico y en el terreno del lenguaje, a pesar de eso hay algo de... Y no lo nombro. Hay algo de... Si lo nombro ya me traiciono, algo de real y que si fulano de tal mata, me engano de tal, eso es la realidad irrevocable, inenmendable y eso está ahí para siempre porque es lo real, luego eso podemos relatarlo de la forma que sea, pero hay un núcleo impepinable de realidad que es ese. Entonces, el posmodernismo es... Bueno, es decir, no existen objetos naturales independientes de los sujetos. Nada es independiente del sujeto que lo considera. Entonces, eso es muy peligroso y eso es el humus ideológico en el que vivimos. Llevado esto al terreno de las víctimas es que si una cosa es igual que la otra según cómo se mire, según el momento, según la luz, según la imagen, según la serie artística de imágenes, por lo tanto, una víctima y un verdugo, pues bueno, sí, según cómo, a ver, según... no según cómo, es decir, hay un hecho fundamental que es que una persona está muerta y la otra ha sido el que ha dado muerte a esa persona y eso es el hecho fundamental, ¿no? Claro que eso se tiene que relatar y entonces ahí estamos en lo que preocupa al Centro Memorial de la batalla por el relato. ¿Y qué aporta en especial la literatura? ¿Que no puedan aportar pues el periodismo en este caso? La literatura perfecto, la literatura aporta ficción verdadera, es decir, con todo lo que eso supone que tendríamos que entrar que es una ficción verdadera, ¿no? Ficción alta, es decir, la verdad en cuanto a ficción, ¿no? Pero si hay una verdad en cuanto a ficción, hay algo fuera de la literatura no es ficción, ¿no? Entonces, cuando la realidad se ficcionaliza, se ficcionaliza, no sé cómo se diría, completamente, la literatura entonces es prescindible, ¿no? Porque es una ficción más, ¿no? Nosotros nos defenderíamos diciendo que serían ficciones más poderosas, más poderosas ahora o dentro de 50 años o dentro de 100 años, ¿no? No hay ninguna ficción tan poderosa como el Quijote, ninguna ficción tan poderosa como el Quijote, ¿no? Ahora o dentro de 2 millones de años si el ser humano todavía conserva el lenguaje y no somos ya elementos terminales de la inteligencia artificial, pues seguirá siendo una ficción poderosísima, ¿no? Pero bueno, entonces, a mí esta cosa sí que me resulta interesante, ¿no? ¿Cómo considerar dentro de la filosofía predominante de nuestra época, que es el posmodernismo triunfante, triunfante, ¿no? El fenómeno de las víctimas y de los verdugos. Fijaros que yo digo víctimas y verdugos siempre, ¿eh? Y siempre, muchas veces, siempre que puedo digo víctimas y victimarios, por supuesto, es correcto, pero atención con el vocabulario, ¿eh? Es correcto, ¿eh? Pero, bueno, víctima, victimario, se parece mucho, Y es completamente distinto, ¿De acuerdo? Es decir, unos viven arrastrando a veces poca culpa y otros están muertos. Y entonces, creo que la palabra tendría que ser, tendríamos que mantener la clásica, víctimas y verdugos. Quizá, otra pregunta que quería hacer, el tema de que, finalmente, quizá ya se ha abordado la universalidad de la obra, ¿no? Pero, mencionas el tema de que J.A. y José Ángel, hay un momento en el que la anterior novela no llegan a casar entre ellos, pero, sin embargo, en esta obra sí que parece que se relacionan o que se llegan a un cierto acuerdo. ¿Por qué en este caso sí se llegó a este pacto y no se llegó en la anterior novela? No sé, lo del acuerdo, ¿tú crees que sí que el acuerdo entre... No lo sé, me llama la atención el hecho de que no hubo una... o sea, en ese sentido, no llegaste, y tanto el escritor como tú a llegar a un resultado fructífero, sin embargo, sí que llegasteis en esta obra. ¿Qué tiene esta obra en particular que no se consiguió con la otra? No, vamos a ver, yo distingo fundamentalmente por dos cosas. Es decir, vamos a ver, un escritor utiliza algo que es de todo el mundo, que es el lenguaje, ¿no? Entonces, solo que a lo mejor es capaz de escuchar mejor el lenguaje, ¿no? Y como yo digo, ponerse más al servicio del lenguaje. Pero cuando alguien está escribiendo ficción, tú lo puedes pensar, lo puedes elaborar, puedes mirar, vamos a ver, cuál es el punto de vista, qué estructura le doy, qué música le doy, qué tono. Efectivamente, eso es un trabajo que muchas veces llevas un año y al año siguiente dices, no, le cambio de punto de vista. O estás escribiendo, a mí eso me pasa muchas veces, yo no termino la mayor parte de mis libros porque digo, no, esto no me lleva a nada, lo puedo arreglar con oficio, pero no he encontrado nada. Entonces, el escritor es el que trabaja en el momento de su escritura. Entonces, eso es un... Y luego ya pasa a ser la persona. Cuando apagas el ordenador y te vas a tomar el café o a dar un paseo, ya es la persona. Pero el escritor es el momento de la escritura. Y en el momento de la escritura eres tanto tú como lenguaje. Y yo las cuestiones del lenguaje me las tomo muy en serio. Es decir, la escucha del lenguaje, sobre todo en la vida pequeña se ve muy bien, donde yo me he puesto a pensar con el español y en el español. Y entonces, una de las mejores críticas que he tenido, que es de una hispanista sueca, al final dice una cosa terrible que la tengo que asumir. Este lenguaje, este libro es estupendo y tal, pero es intraducible. Y entonces, claro, uno que aspira a que lo traduzcan y todas esas cosas, claro, es verdad. Es decir, porque yo estoy pensando en y con la lengua. Es decir, en y con la lengua. No ingenuamente, porque conozco algo de teoría de pensamiento, pero es la lengua la que te lleva a pensar. En ese sentido, bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces, bueno, ahí yo no sé, es decir, cuando, el escritor es el que tiene relaciones profundas con el lenguaje que es de todos. Entonces, es una especie, y la persona, pues bueno, tiene sus experiencias, sus sentimientos, de todas estas cosas de los sentimientos tal, tan de moda. Sí, pues bien, tiene sentimientos y experiencias, pero es mucho más poderoso el trabajo con el lenguaje. Las cosas que dice Peter Hanke, que me gusta mucho, él como autor y sus libros. Es decir, para un escritor un día no empieza a funcionar hasta que no ha tenido un logro de lenguaje, como lector o como escritor. A veces, consigues expresar algo, entonces, ese día, dice Peter Hanke, es un día conseguido, has logrado un día, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un éxito de lenguaje, pero bueno, pero eso es la persona que se relaciona con el lenguaje, luego nos relacionamos con la comida, con los dolores, con el hospital, con todas esas cosas. Hace rato comentabas sobre que, bueno, en el periodismo a veces hay cosas que pueden llegar a ser, no me gusta usar esta palabra, pero perecederas y que en cambio en la literatura lo que pasa es que lo contrario, que algo bien escrito puede perdurar. Y sobre todo esta parte universal a mí me gusta porque, claro, yo lo puedo llevar a México y pensar, bueno, esta cuestión de, yo utilizaría tal vez la palabra romantizar a veces estas ideas o estas figuras donde se confunde, voy a decir un ejemplo muy claro, muchos narcotraficantes se elevan a ser héroes cuando, y se olvida completamente que muchas veces en su trabajo matan a diestra y siniestra y las personas parecen olvidar ese pequeño detalle porque ese pequeño detalle resulta ser un, ay, perdón, creo que está haciendo un ruido, resulta ser un, un pormenor, un pormenor porque al final estas figuras embelezan, ¿no? Crean esta imagen y yo creo que es relevante que estemos hablando de cómo la literatura no solo puede universalizar estos temas sino que que se hable sobre cómo la importancia que tienen estas figuras independientemente llámese en el País Vasco o en América Latina o en Estados Unidos y tenemos que seguir hablando de estos temas porque el discurso cambia, lo que sucedió hace 40 años puede suceder en 20 años con un nombre distinto, con colores distintos, con figuras distintas y bueno, no sé si al final esta novela busca esa reflexión, que estos mecanismos que comentabas hace rato se pueden reproducir. Sí, exactamente, vamos a ver, has dicho muchas cosas, muchísimas y bien dichas. Vamos a ver, no quiero que se entienda el menor desdén respecto a los reportajes periodísticos o a los libros periodísticos, es decir, yo creo que cada libro y cada género cumple su misión, es decir, es importantísimo, fundamental un libro, los libros de historia, primero los reportajes periodísticos bien hechos, después los libros de historia, esos son los fundamentales, ¿no? Que trabajen los datos, los datos históricos, los los reúnan, les den forma, les den una narración, me parece fundamental, me parecen fundamentales los libros de discusión polemológica, es decir, las cosas que habéis hecho en el memorial, las cosas de todos vosotros, me parecen fundamentales. La novela es otra cosa, la novela no es ni más importante ni menos importante, juega en otro terreno, que es el terreno de lo simbólico, ¿no? El terreno de lo simbólico, el terreno de la ficción, entonces, por algunos motivos, esos terrenos son, digamos, engatusan más, o embelesan más, por usar tu palabra, ¿no? Por algunos motivos, es decir, por algunos motivos, la película o la novela, pues parece que son más fáciles de seguir contando historias, no en vano, la humanidad ha dado cuenta de sí misma en un primer momento a partir de las mitologías, es decir, contando historias de personajes, no en vano, la humanidad no ha sido lista solamente en nuestras generaciones, la humanidad ha dado cuenta de sí misma desde el origen de la escritura, y entonces, al principio daba cuenta a través de mitologías, la novela es la continuación de esas mitologías, entonces, pues bueno, por algún motivo, pues eso es otro terreno, el terreno de la ficción donde hay que jugar con todas las armas de la ficción, no sé si te he contestado alguna de las cosas, ¿no? Ahora que has comentado que la ficción por X motivos, embelesa más o tiene más gancho o es más accesible quizá que un libro de historia de los que escribimos o, bueno, el periodismo quizá también en ocasiones es más sencillo de leer, pero llega más, ¿no? Una historia, una ficción, ¿puede tener eso algún riesgo? Y ahora ya pienso en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que quizá que no han vivido esto, ¿no? Y que no van a acercarse, salvo en casos concretos, a un libro de historia sobre esto y que a lo mejor no se les cuenta ahora nos podrán contar a Sier que, bueno, él ha estudiado aquí y, vamos, en burlada, supongo, pero él nos podrá contar su experiencia, ¿no? A veces es un tema que no se habla en casa o no se habla en la escuela, a lo mejor, bueno, hay cosas que se hacen, pero ¿hay algún riesgo en que lleguen a este tema a través de la ficción o al revés? ¿O es una ventaja? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. Hay momentos en las sociedades en que la ficción es tan mala y yo creo que vamos camino, ¿no? Si no estamos mala desde el punto de vista de la propia ficción, ¿no? Es decir, hay momentos en que la ficción también puede ser mentirosa en los términos de la ficción, ¿no? que las sociedades o por lo menos las sociedades de lectores, ¿no? Esa invención de la ilustración, ¿no? Necesitan recurrir al ensayo, a la filosofía y a los libros de historia. Y entonces es cuando los libros de historia se venden más, dicho, desde un punto de vista comercial. Es decir, hay momentos, por ejemplo, yo creo que está pasando ahora, en que un libro de historia pues bien contado, es decir, que no tenga tres líneas y cincuenta de notas, es decir, que esos son más sesudos, pero un libro de historia bien contado, yo creo que hoy día en nuestro país o en nuestros países pues tiene una venta muy aceptable, incluso más que algunas novelas, ¿no? Es verdad que es más fácil acercarse a las cuestiones a partir de historias, porque siempre tenemos mucho de niños, ¿no? y es verdad que es más fácil y más fácil todavía pues sentarse una hora y asistir a una película de cine, ¿no? Ojalá eso no se quede ahí, ¿no? Es decir, que ojalá la persona que lee Ojos que no ven pues luego diga pues voy, pues voy a, si es mexicana, pues voy a interesarme un poco por la historia del terrorismo en España y se lea el libro de Gaiska o no, entonces ojalá eso lleve a la, ¿no? Pero, bueno, es decir, es verdad que en estos momentos es decir, la salida en la narrativa de todos estos subgéneros de literatura de la realidad o de autoficción o todas estas cosas surgen como consecuencia de una crisis de la ficción, como una crisis de la gran narración es otro de los embelesos del posmodernismo es decir, Lyotard en el 79 empieza a decir los grandes relatos han fenecido bueno, en parte es estupendo que los grandes relatos ideológicos se caigan se vayan por el desagüe pero ojo con los grandes relatos los grandes relatos son también los grandes relatos de la mitología ¿no? Yo quise reaccionar yo muchas veces escribo reaccionando quise reaccionar a ello con Volver al mundo que es mi novela que persigue ser un gran relato todavía un gran relato mitológico ¿no? entonces pues bueno en ese sentido vamos a ver vamos a poner a cada cosa en su sitio asistir a las series cómo funcionan las series de la ficción ¿no? en qué momento cuáles son sus crisis en qué momentos de esas crisis necesitan otro tipo de literatura ¿no? y sobre todo me interesa cuando hay una exigencia de real una exigencia del dato entonces esas exigencias me parecen siempre interesantes ¿no? es como recordar ¡eh! ojo que si todo esto del relato está muy bien hay relatos más embaucadores hay relatos menos embaucadores hay relatos mejor hechos hay ficciones extraordinarias películas muy bonitas con color con musiquilla con todo eso pero los datos dadme los datos y entonces ahí donde los historiadores o tal tienen que haberlos reunido antes ¿no? y primero los periodistas ¿no? un periodista efectivamente independiente que es una cosa muy difícil como también es muy difícil un novelista independiente pero un periodista independiente más todavía porque está ahí al pie del cañón inmediatamente ahí sí que no hay distancia no demasiado claro entonces la preparación de un periodista claro la preparación de un periodista tiene que ser extraordinaria porque tiene que relatar eso a las dos horas es una responsabilidad muy grande yo creo que Asier o Valeria nos podéis contar un poco vuestra experiencia ¿no? con este tema claro vosotros no como hemos hablado no lo habéis vivido de primera mano tú Valeria encima ¿no? tienes la distancia geográfica que quizá ni te sonaba ¿no? que era eso de ETA que ha pasado aquí ¿no? que si nos podéis contar un poco a ti cómo te llega o cómo has vivido qué te han contado desde dónde te has acercado tú al tema teniendo en cuenta que son jóvenes interesados en estos temas claro bueno sí que es verdad que yo como además has dicho de FIT ya estoy de burlada de un pequeño pueblo cerca de Pamplona pues en mi caso la realidad de ETA o hablar el tema de ETA siempre ha sido un tema decirlo de esta manera tabú quiero decir yo con mis amigos ciertamente no hemos hablado apenas de este tema tampoco en el colegio se nos ha hablado se nos ha contado la historia real de lo que sucedió entonces siempre hemos vivido esta situación o por lo menos en mi círculo cercano como un poco de silencio una situación de que esto realmente no se habla o porque ha provocado efectivamente ha sido una realidad que ha provocado un daño tremendísimo a la sociedad entonces la imagen que quizá nos llega a nosotros de este daño tan cruel que se ha producido es mejor no tocarlo no abrir heridas quizá es un poco la perspectiva que nos ha llegado a nosotros yo cuento una anécdota muy breve la verdad es que yo el tema de ETA me fui poco a poco interesando sobre todo a raíz de una pequeña anécdota que tuve con un compañero de béisbol bueno yo practiqué béisbol durante años que era venezolano y él se me acercó y me preguntó por primera vez seguramente en muchos años de mi vida que sobre ETA y empezamos a hablar terminó el entrenamiento y nos fuimos hablando y realmente fue con la primera persona más allá de mis probablemente ni con mis amigos había podido hablar más de 5 o 10 minutos sobre ETA y entonces a partir de ahí cuando dije me llamó la atención el hecho de que una persona de fuera se interesase tanto nunca se interesase más de este asunto que probablemente un amigo o alguien cercano y a partir de ahí ya cursé la asignatura de narrativa de violencia y memoria de Ronces que fue mi profesora y a partir de ahí ya un poco fue germinando ese gusto por conocer más sobre la historia que ha sucedido aquí y al hilo de lo que estaba comentando a mí siempre me llamó a partir de ese momento me llamó la atención cómo veo una persona que realmente no es de aquí que es de otro de un país extranjero como es México claro porque al final nosotros tenemos nuestras autocensuras nuestros miedos quizá a lo mejor nos autocensuramos por no contar tocar ciertos temas pero sin embargo creo que vosotros tenéis una mirada muy limpia y quizá siempre me ha fascinado mucho cómo una persona que viene de tan lejos ve esta realidad entonces te quiero preguntar un poco bueno sinceridad ante todo yo la verdad es que ETA yo lo había escuchado como esas míticas conversaciones de sobremesa tal vez en en la universidad en algún punto pero yo incluso cuando era adolescente lo escuchaba y lo tenía asociado a un grupo terrorista que atacaba España pero eran personas de fuera era lo que a mí me quedaba claro porque no podían ser las mismas pero cómo cómo están estos ataques tan directos y bueno conforme llegué también me di cuenta de esas ocasiones en las que sientes la tensión cuando alguien menciona algo entonces uno como extranjero no ve la tensión pero no sabe bien por qué existe esa tensión o sea por qué la gente habla así bajito cuando dice estas cosas entonces un poco con temor a decir las cosas muy de golpe pero preguntando lo que más me sorprendió de este grupo fue decir ah esto es político ver la ideología porque al final yo no lo relacionaba para nada con el narcotráfico yo pensaba narcotráfico y terrorismo ¿qué tienen que ver? ¿no? y pues tienen el germen de la violencia ¿no? o sea el por qué se ejerce esta violencia ya es empujado por distintas cuestiones pero a mí incluso me me dio más miedo pensar en en que al final son ideas ¿no? y cuando una persona está aferrado a una idea esas ideas se heredan ¿no? o sea tú puedes heredar la batuta ¿no? de que toma tú sigues y así se pasa con las generaciones bueno primero que era algo generacional que también es algo ideológico y sobre todo que son personas de aquí ¿no? o sea que no es un que no que no es un un grupo externo que viene a a no sé yo yo incluso me imaginaba que era un era un grupo religioso ¿no? de tal vez alguna secta extraña pero no entonces sorprendida también como que yo también desde México yo lo comparaba tal vez son como esas ideas del independentismo catalán tal vez se parece un poco pero pues no no tienen el mismo germen ni la misma historia ni ha sucedido lo mismo entonces bueno definitivamente he aprendido mucho pero sobre todo también he aprendido a leerlo y ver que también esto que ha ocurrido ocurre en muchos otros en muchos otros países con distintos recursos discursos y y al final motivos ¿no? me cuesta un poco de trabajo entenderlo a veces porque en México muchas veces la violencia que se que se genera es por una cuestión de oportunidades de clases sociales de ahora sí que de poder y bueno no sé si estoy contestando tu pregunta ¿sí? Sí, sí, sí perfectamente pero creo que también has mencionado un tema muy interesante que es que al final hay un quiero decir también con el libro de González Sáenz del tema que la violencia final es universal ¿no? creo que sí que puede haber elementos que son esenciales pero al mismo tiempo que se repiten ¿no? en tu caso creo que aunque el motivo de la violencia en México quizás es más una cuestión de dinero de poder y aquí quizás en el caso de la violencia de ETA era más una cuestión de ideología de ideas al final sigue siendo violencia ¿no? y creo que es importante y me parece también por eso muy interesante el tema de que podamos también conocer tu opinión en este caso porque al final la relación intergeneracional entre personas de las que hablamos sobre ETA es muy difusa apenas existe entonces la oportunidad de que una persona de más edad y una persona quizás más joven puedan entablar un poco un diálogo es muy poco frecuente en también poder compartir el tema de ¿tú cómo viste? en aquella realidad que también tú estás presente sobre todo durante buena parte de la vida de ETA entonces te quería preguntar también en tu caso yo en mi caso apenas lo he vivido y ha sido quizás un tema tabú en tu caso pues era una realidad más desconocida pero una persona que ya vivió el terrorismo de ETA en su apogeo ¿cómo ha sido toda esta relación de tantos años? La universidad en Barcelona y tengo algunos algunos recuerdos curiosos por ejemplo en la muerte de Puchantik que fuera que el anarquista ¿en qué año fue el Puchantik? en el año yo recuerdo que pues eso en la universidad vino un representante del área así independentista vasca y entonces hizo una intervención y al final le preguntamos ¿por qué no habéis dicho nada frente a esto? y este hombre se quedó no supo qué responder y dice no pues que no nos pilla lejos no tal entonces claro estamos otra vez en el problema del justo en este caso el hombre más alejado posible ¿cómo? es decir esto es probablemente una injusticia de estado en ese caso que se comete y demás y tú como algo que tiene que ver con algo distinto al estado en esos momentos no decís nada ¿por qué? porque sois de otra etnia todavía no esa palabra no se usaba entonces bueno yo creo que eso fue me resultó muy curioso sería en ese 74 y hombre le costaba a uno entender en aquel momento pues estábamos reaccionando frente al al garrote vil de Puchantique y demás y bueno que había zonas de la política o de o de los movimientos de aquello que se llamaba antifranquismo que bueno que no habían visto eso que no habían visto la necesidad de que les venía lejos aquello ¿no? cuando pues bueno sobre todo había una parte de la juventud de la que formábamos parte en que pues nos sentíamos pues digamos tocados por eso que que Jaspers dice la la culpa la culpa metafísica es decir que por el solo hecho de ser hombre uno siente el agravio del que se produce el agravio que se produce a cualquier otro hombre ¿no? sobre todo cuanto más cercano está a ti mismo ¿no? entonces aquello yo creo que que nos chocó a muchos en Barcelona ¿no? es decir estos van por otro lado ¿no? y luego bueno pues la historia de cada uno pues le ha hecho cometer ciertos errores y tener ciertas ciertas cercanías y como y repito lo de antes es decir creo que a cualquier no solo vasco sino a cualquier español para cualquier español ETA es una asignatura fundamental de su vida contemporánea hay una cosa que es curiosa lo dice también Slotter él le llama el pacto diabólico y es curioso dice el pacto diabólico es cuando convergen momentos de petición de ilusiones ¿no? de concepción de ilusiones a mi por eso cuando los políticos dicen hay que hacer un discurso ilusionante yo que soy muy ilustrado y tal déjate de las ilusiones y de los sentimientos que esto patinas un poco y es fascismo o estalinismo me da igual déjate de las ilusiones déjate de las ilusiones entonces Slotter dice el pacto diabólico es cuando convergen una petición de ilusiones con una oferta de ídolos y de líderes cínicos entonces es curioso como hay momentos en las sociedades el final del franquismo en que efectivamente cuando uno se recuerda de joven necesitaba ilusiones y entonces esas ilusiones el mercado eran las ideologías y a cual más todas las ideologías volvieron a salir con fuerza o el momento este de los indignados en Madrid y a partir de Madrid en que hay otro momento de crisis de algo y de que necesitamos ilusionarnos porque somos como niños en distintos momentos y entonces ahí surgen otra vez otra vez eso es lo que a mí ahora me preocupa las viejas ideologías otra vez el estalinismo más o menos en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo de populismo y demás y líderes con una cierta líderes potentes con una cierta capacidad de embaucamiento y de esos momentos son muy curiosos son momentos en términos de Slotera de pacto diabólico queremos que nos engañen con ilusiones y hay gente dispuesta encantada de engañar con grandes dosis de ideología renovadas y refritas con grandes dosis de cinismo con grandes dosis de mentira y de error bueno yo creo que podemos pasar ahora al turno de preguntas tenemos aquí un micrófono pues si hola buenas soy un actual graduado en marketing y yo debo bueno de algo que has dicho antes tengo una pregunta desde mi perspectiva que es más hacia lo tal vez lo comercial y accesible hacia muchos públicos antes hablaba sobre que tal vez los libros de historia y algunas novelas son más hacia un nicho que se venden menos que otras cosas ¿tú sacrificarías el lenguaje tan rico que utilizas tan complejo para llevar más hacia la juventud que actualmente en general por los círculos y lo que escucho de la gente de mi edad que no lee tanto al menos ¿sacrificarías ese lenguaje complejo por algo más simple para intentar llegar a esas juventudes que ya no leen tanto para llevar ese mensaje ese recuerdo de la gente que está olvidando o la cosa si te agradezco mucho la pregunta porque no suelo repetir tópicos pero es una pregunta excelente lo que pasa es que solo te puedo contestar desde un punto de vista muy subjetivo que es el mío entonces el mío es muy subjetivo y probablemente me equivoque probablemente me equivoque yo no sacrificaría nada ante la juventud porque me parece tratarla no como joven sino como tonto entonces creo que la juventud si es algo es que no es tonta o no debiera serlo o debiera defenderse ante todas las tentaciones de entontecimiento que tiene entonces yo y sobre todo en cuestiones de lenguaje nunca sacrificaría la complejidad del lenguaje nunca quienes quieren reducir el lenguaje en un extremo a up down guay o puta mierda blanco o negro el lenguaje de la técnica el binario uno o cero es decir que esa es la máxima reducción del lenguaje que vamos a ello yo creo que cada paso en favor de la reducción del lenguaje es completamente pernicioso para la inteligencia humana es decir la inteligencia humana es el lenguaje los límites que está en los límites de nuestro pensamiento son los límites de nuestro lenguaje entonces cuando más nosotros gozamos de ese lenguaje tan inmensamente rico y tenemos tantas palabras para decir tantas cosas que tratemos de decirles a los jóvenes como sois tontitos como como no para que no os esforcéis para que tal pues lo voy a decir con palabras más sencillas y tal me parece equivocado pero me puedo equivocar gravemente y pues muchas veces hombre me parecen operaciones buenas el que pues la operación de Andrés Trapiello que ha cogido el Quijote y bueno lo ha redactado de una forma más contemporánea porque me parece una operación muy digna sobre todo si sirve para que la segunda lectura del Quijote sea el Quijote original pero me parece una operación muy digna o esas operaciones de algunas editoriales de Castalia que algunos de los textos pues le hacen una redacción un poquitito más sencilla entonces eso me parece muy oportuno pero yo la reducción de la complejidad del lenguaje en general la reducción de la complejidad me parece siempre siempre nefasta es decir estas cosas de lo sencillo lo adulto es reconocer la complejidad de las cosas y que las cosas a veces no se pueden resolver con uno o cero sino que según en qué medida según en qué momento según cómo un poquito más hacia allí o un poquito más hacia allá yo siempre decido a Machado que se equivoca poquísimas veces es el mejor de los buenos el que sabe que en esta vida todo es cuestión de medida un poco más algo menos y es así es decir las ideologías no te dicen esto es este extremo es maravilloso el otro extremo tal y entre medio estamos nosotros siempre ahí que nos dan por un lado y por el otro entonces no no es cuestión de medida es cuestión de aportar todos los datos posibles de ver todas las cuestiones desde todos los puntos de vista y ahí ser capaz de barajar declinar conjugar y después tomar decisiones un poquito más para allá un poquito más para allá claro eso no es muy heroico vamos perdón no es muy épico las grandes ideologías pues es una épica extraordinaria esto es esto es uno de los problemas fundamentales del racionalismo que no ha sabido engatusar es decir la razón no ha sabido engatusar suficientemente respecto a ella misma la razón se presenta como algo razonable como algo hay que meditar que hay que pensar que hay que esforzarse en comprender hay que esforzarse en distinguir y claro esto frente a la épica de los buenos somos los que pensamos que y la razón no te dice hay que sacrificarse por no hay que sacrificarse por nada hay que tratar de dar siempre con las medidas más justas para la mayor parte entonces yo frente a la juventud me comportaría como adulto pero yo es decir y te digo que entiendo todas las operaciones de tratar de llegar a pero yo recuerdo muy bien cuando yo era joven era yo el que quería tratar de entender y el que quería tratar de ir con los adultos o escuchar a los adultos entonces claro si eso se ha roto porque a lo mejor los adultos ya somos nos hemos ya podrido o demás pues a lo mejor pero pero en principio creo que el mayor respeto a los jóvenes es tratarlos como personas que pueden esforzar y que tienen luces y que tienen inteligencia y que claro que tienen ahora un bombardeo de de cosas extraordinario y que que es más difícil saber distinguir y saber escoger eso es verdad ¿hay alguna pregunta? bueno creo que una más nos da tipo bueno es sobre el mayor exponente de los ojos que no ven que a mi al menos me ha parecido la mujer de Felipe que es alguien que la ha conocido durante toda la vida ha sido alguien que le ha amado momentos preciosos su momento más feliz de los dos tener a su primer hijo y que al final que toda la narrativa de cuando llega al País Vasco y que se empieza a salir con círculos que cada vez le alejan más de su marido y todo hacen que al final se olvide de su marido de lo que es le elimina como persona le llama facha sabiendo que seguramente siendo su mujer sabe la historia de su padre o sea llamar facha a alguien cuyo padre ha sido asesinado por justamente ellos o sea no sé es como que la épica que de la que estás hablando hace que se te olvide las cosas importantes las cosas que tú sabes lo racional y no sé me gustaría eso justamente preguntarte si ese era el mayor exponente en toda la novela de estos ojos que no ven pues muy probablemente has hecho la lectura perfecta es decir que llama facha con independencia de cualquier dato y de cualquier realidad es decir víctima de un discurso víctima de un discurso de unas ideologías de unas formas simbólicas sentimentales y entonces asistimos cada día a eso es decir cuando uno ahora ve la lista yo tengo la lista de amigos a los que les han llamado fachas pues Dios pues ¿quién lo ha llamado facha? pues bueno pero eso lo asistimos cada día es verdad que en la novela si hubiese sido una novela mayor y no una novela corta pues esos esos pasos había que haberlos dado poco a poco ¿no? de cómo ella se va transformando y puede más el discurso ambiente de las amigas ideológico y tal que la realidad que ella ve pero la ideología se distingue fundamentalmente por eso cuando eres víctima de la ideología que la realidad te la fumas ¿no? y si la realidad no está de acuerdo con la ideología pues allá la realidad porque la ideología va hacia adelante ¿no? pues en ese sentido yo creo que lo has leído muy bien o por lo menos esa era mi intención gracias por las dos preguntas bueno muchas gracias José Ángel muchas gracias a Valeria y a Sier por dejarse engañar un poco para venir bien engañados gracias a todos vosotros y a vosotros por supuesto yo creo que bueno que el diálogo ha sido muy enriquecedor ¿no? como esta intergeneracionales también y bueno y para eso a su pregunta teníais que haberle respondido también vosotros bueno pues muchas gracias gracias aplausos 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 gracias ¡Gracias!